Hola y bienvenido, fíjate que cuando hemos hecho el deploy nos dice que tenemos pues una serie de funciones en este caso curso sls o la mundo de hello llamada hello que podemos utilizar, bien ahora la pregunta es ¿cómo puedo utilizar yo esta función y para qué me sirve esta función? realmente esta función sirve para poco porque es una función que tú vas a poder ejecutar de muchas formas pero ahora mismo únicamente desde el terminal, ¿cómo podemos ejecutar esta función? vamos a limpiar el terminal y vamos a seguir ejecutando el comando sls, si no te deja volvemos a lo de antes utiliza el comando serverless que te va a funcionar perfectamente y aquí tenemos un comando llamado invoke que nos permite invocar funciones lambda, funciones que no tienen un endpoint HTTP que podamos consumir de esta forma lo podemos hacer desde aquí, pero con Node.js por ejemplo o con Python o con Java o con PHP también lo podríamos hacer a través de código, pero a través de un terminal podemos invocar a esta función lambda y la forma de invocar la forma más sencilla es decir con el flag f la función que queremos utilizar y en este caso sería el nombre que es la función hello, así se lo hemos hecho saber nosotros en nuestro proyecto vamos a repasar para que no quede absolutamente ninguna duda y sería justamente este nombre de aquí, la función hello así que vamos a invocar a la función hello y le vamos a decir también que lo queremos hacer en un stage, en un entorno y sería en el entorno dev que es el que se configura por defecto, así que queremos invocar a la función hello que está en el entorno de desarrollo, dev. ¿Qué es lo que va a suceder con esto? pues esto va a hacer una petición a esta función de aquí y nos tiene que retornar esta información así que simplemente vamos a ejecutar y vamos a ver qué sucede esto imagínate hace una petición a Amazon y nos retorna aquí la información y como puedes ver nos dice status code 200 y el body tiene una clave message donde pone hola serverless y aquí aparece el input que aparece como un objeto vacío que no tiene ningún dato esta sería nuestra primera petición pero nuestra primera petición haciendo una petición a Amazon Web Services también tenemos la posibilidad de en lugar de hacer una petición que todo esto ya sabemos que consume recursos hacerlo en local, ¿cómo lo podríamos hacer? pues haríamos algo parecido sls y ejecutaríamos el comando invoke pero en lugar de llamar ya a la función diríamos que queremos hacerlo en local y ahora sí utilizaríamos el nombre de la función y el entorno que sería el stage dev con esto gracias al comando local vamos a poder decirle que queremos ejecutar esta función ahora en local y realmente fíjate que tarda algo menos porque ahora no va a hacer la petición a Amazon Web Services sino que lo va a hacer a nuestro entorno local para ver cómo funciona esto vamos a hacer un cambio aquí vamos a poner algunas exclamaciones, cuatro exclamaciones más ahí lo tenemos y vamos a volver a ejecutar el comando sls invoke local la función hello y en el entorno dev, en staging dev y fíjate que aquí sí que aparecen todas las exclamaciones en cambio si nosotros volvemos a hacer la petición a Amazon Web Services donde ese código nosotros no lo hemos modificado fíjate que la información que aparece pues es la información que hay ahora mismo en la función lambda de Amazon así que ya sabemos que tenemos dos formas de invocar funciones lambda desde nuestra terminal que sería una directamente a los servidores de Amazon Web Services lo cual sí que tiene costes para nosotros pero recuerda que son súper reducidos y que no te va a ir más allá de unos pocos céntimos todo el curso y luego la posibilidad de hacerlo en local donde vamos a poder hacer las peticiones que necesitemos sin malbaratar costes sin gastar dinero aunque sea muy poco no merece la pena y lo podremos hacer en nuestro entorno local directamente contra nuestro código JavaScript en el próximo vídeo vamos a ver cómo podemos trabajar con endpoints con endpoints vía HTTP y vía API Gateway un saludo